Buenas chavales, ¿qué tal vais? Hoy tenemos un vídeo bastante cortito en el que me gustaría tener una pequeña charla con vosotros sobre, como ya habréis visto en el título, el futuro del competitivo en Battlefield y en particular en Hardline. De fondo tendréis una partida bastante chula con unos cuantos altibajos que me eché con Madafaka al que vais a oír un par de veces por ahí detrás. Estábamos jugando, como os digo, el modo rescate, esta vez tocó en Everglades, que la verdad es que es uno de los mejores mapas que te pueden tocar mientras juegas a este modo. Eso sí, me parece bastante más fácil atacar que defender, aunque parezca un poco raro. En esta partidita íbamos los dos de flipados de la vida con el Franco, un arma que no creo es recomendable llevar en este modo, pero hey, solo se vivió una vez. En mi caso yo llevaba el AWM con la configuración estándar, mira por 8, cerro ojo recto y freno de boca. Y además llevaba una secundaria que vais a ver bastante durante el gameplay, que será la Mac 10, que ya os dije que destruye en el vídeo de desbloqueo. Pero bueno, dicho esto, espero que os parezca interesante, os he cortado un poco las partes menos, pues, interesantes, valga la redundancia, como las esperas para respawnear y todo eso, pero se compensa con ese primer full team en la primera ronda, que a su vez es el primero que me hago en este modo. Y además es curioso porque lo hago justo después de haber estado descansando durante unos días de YouTube. Sí, con mi novia, no sé por qué todos tenéis tanta curiosidad por conocerla, supongo que cuando lleguemos a una cifra digna de especial, como 50.000 o algo así, ya os la presentaré. Pero bueno, dejémonos de historias que no importan y dediquémonos al gameplay. Como os digo, es curioso sacarme un full team después de haber estado 5 días fuera y teniendo el ratón bastante jodido. No sé si os habréis fijado, pero ha habido un par de ocasiones en las que simplemente deja de apuntar y se hace bastante difícil, sobre todo con un franco. Volviendo al tema del vídeo, últimamente me han llegado rumores prácticamente confirmados de lo que podría ser lo que se juega en el competitivo de Hardline. Y la verdad es que cuando se empezaron a huir unos días después del juego, a mí no me cabía duda de que los modos que se han dispuesto específicamente para esto en Hardline, rescate y punto de mira serían los protagonistas indiscutibles. Imaginaos mi sorpresa cuando oí que lo que principalmente se va a jugar es conquista pequeña en 5 contra 5. Y chavales, yo no me las voy a dar aquí de pro player, yo no soy ni muchísimo menos un jugador profesional, así que no os puedo dar mi opinión desde ahí, pero sí que os puedo dar mi opinión desde el punto de vista de un espectador. Un espectador que desde luego no vio en prácticamente ninguna ocasión competitivo de Battlefield 4, a excepción de cuando jugaba a Wing, ya que dominación 5 contra 5 me parecía simple y llanamente aburrido. Y de hecho creo que se le podría haber sacado mucho más partidos de desactivación si se hubiese arreglado y balanceado correctamente, que es lo que decía la comunidad. Bueno, ya sabéis que había unos problemas de balance bastante graves con desactivación, hubo problemas con los respawns, hubo muchísimos problemas, pero bueno, en fin, eso es indistinto al modo, cuando salió Battlefield 4 había muchos problemas, pero es que dominación en 5 contra 5 en mi opinión se acababa convirtiendo en varios tíos haciendo headlits, campeando varias banderas, esa es mi opinión al menos, de hecho gran parte de la comunidad en teoría la compartía, con lo que desde luego el claro intento de emular la dominación en Hardline va a ser algo que va a matar al competitivo de nuevo, y es una pena porque ni siquiera sabemos cómo podrían haber funcionado los otros dos modos y en particular rescate de cara al público. Espero equivocarme, espero que el competitivo se lance ya de una vez en Battlefield, ya que creo que es lo único que le falta para volverse muchísimo más atractivo para otros públicos, pero bueno, eso es algo que veremos en el futuro. Y eso es precisamente lo que quería con este vídeo, preguntaros un poco lo que os parecía lo que creéis que será de este competitivo en Battlefield Hardline, además de por supuesto preguntaros qué creéis que se debería jugar, yo os he expresado un poco lo que yo creo, pero por supuesto lo que vosotros creáis es igual o incluso más importante, con lo cual os pediría que lo dejarais todo en comentarios, siempre con respeto, que ninguno creemos malos rollos por ahí abajo. Así que nada, dicho esto, me despido. Adiós chavales.